Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin más. Geraldine Bazán y su hija Miranda posan en traje de baño y enamoran a sus fans. Si hay una personalidad dentro del mundo del espectáculo que siempre está dando de qué hablar, es nada más y nada menos que la famosa actriz de telenovelas Geraldine Bazán. Y es que a raíz de la separación del actor Gabriel Soto, el padre de sus dos hermosas hijas, Elisa y Miranda, ha estado envuelta en diversos dimes y diretes. Sin embargo, a pesar de lo que se pueda pensar, a lo que muchos puedan decir, demostró recientemente que se siente plena y agradecida por las vivencias que ha experimentado. Fue a través de una conversación y sesión de belleza con el maquillista famoso Soy Letal, donde la actriz Geraldine Bazán abrió su corazón y marcó su posición ante la vida. Me siento en la mejor etapa de mi vida, definitivamente. Todas las etapas han sido increíbles. La verdad es que no cambio absolutamente nada de lo que he vivido. Desde mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hace ser la mujer que soy en este momento, dijo Geraldine Bazán. Y es que sin duda alguna, la actriz Geraldine Bazán es una de las mujeres más guapas del medio del espectáculo. A ella, ni la maternidad ni el divorcio le ha quitado su hermosa silueta. Al contrario, cada vez se ve mejor. Y para muestra, la siguiente imagen en la que posa en una diminuta pieza floreada al lado de su hija menor Miranda y derrite. Y es que la actriz Geraldine Bazán siempre está en tendencia y en los últimos meses se ha destacado por arriesgarse a la hora de vestir. No le teme a probar lo nuevo y vaya que sus prendas son multifacéticas, pero sin dejar de lado los colores de la temporada como el estampado. Uno de los colores que viene con todo en estas fechas, sin duda alguna, es el color azul, que además combina a la perfección con otros tonos. Y eso sí, este color favorece de maravilla a la actriz Geraldine Bazán y a su pequeña hija Miranda. Y hace que el bronceado se vea más intenso. Lo cierto es que este azul va perfecto también con colores como el naranja, amarillo y algún toque de rojo. Y es que la hija menor de Geraldine Bazán, Miranda, heredó las poses de su madre y se ve de lo más natural y tierna. Y es que en la publicación que hizo Geraldine Bazán en Instagram se puede leer. Hay algo más cute que esta foto Miranda, no cabe duda que ellos, nuestros hijos, nos observan. Yo posaba y Pablo era su cómplice. Los amo, gracias baby, por estas hermosas fotos. Últimamente Miranda espera que me vista, para después ahí escoger su look del día y así estar coordinadas. Dicha publicación ya cuenta con más de 68 mil me gusta y cientos de comentarios como el siguiente. Tu bikini y la ropa de baño de tu hija tienen el mismo diseño. Cuando una hija hace de todo para parecerse a su madre, es porque estás haciendo un buen trabajo con ellas. Una cosa es amar a tus padres, pero otra cosa muy distinta es admirarlos. Y eso es lo que sienten ellas por ti, admiración. ¿Y tú, qué opinas de esta foto que publicó Geraldine Bazán con su pequeña Miranda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!